Lo más difícil de cambiarse de casa es tener que mover una de las colecciones más grandes del mundo de cinturones de lucha libre. Y sí, aquí está la colección completa. Muchos me pedían videos de la colección completa y sí, se vienen los videos. Faltan cinturones acá. Tengo que decir que en los últimos seis meses he vendido aproximadamente 15 cinturones y aún faltan otros más que los tengo guardados en mi otra casa, pero estos eran los que estaban en exhibición en donde hago los videos. Y estos mismos van a estar en exhibición en Menscape que les estoy preparando y que les voy a mostrar en otro video. Así que si quieres ver un video con todos los cinturones de mi colección y quieres ver los reviews de los cinturones que me he abierto, como por ejemplo, el del Spinner que me lo han pedido mucho. Probablemente, a ver, estoy mirando acá desde lejos, el de Parejas que no lo he abierto solo, el de Winged Eagle, el de atrás de Hogan, hay muchos que no han abierto solos. Y nada, me han pedido como el de United Kingdom, entre otros cinturones. Si quieres ver eso, comparte este video, deja tu like y bueno, me atrevo a decir que es la colección más grande de cinturones de lucha libre del mundo. Y si no es así, foto fake. Pero nada, más de 60 cinturones en total, entre todos los que tengo. Y nada, a ver qué pasa. Me despido, si vienen pronto nuevos videos, estoy preparando el nuevo lugar donde estoy viviendo. Ya espero subir videos en la semana. Pero nada, se vienen grandes cosas. Así que si no te has suscrito aún, suscríbete, marca la campanita, deja tu like, deja tu comentario y nos vemos pronto en un nuevo video de la Universidad del Wrestling. Adiós.